Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Me grito y a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, loco, loco Que tienes siempre gato a toco Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mi Tu me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Mi vida voy a ser el hombre modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti Mis sueños de tenerte a ti a cada día Me dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!